El presidente de la Diputación, Gabriel Amat, ha presentado junto a los responsables de Empleo, Comercio y Turismo en el Festival Gastronómico Mónica Navarro de Gusto, que se celebrará en el municipio de Huercalovera del 11 al 13 de abril. Se trata de una muestra única en su género que ensalzará la calidad de los productos agroalimentarios de Almería y que cuenta con la participación de invitados estrellas como David Muñoz, Mario Sandoval, Samantha Vallejo Nájera y Kiko Moya, la mayoría de ellos poseedores de estrellas Michelin. Por lo tanto yo creo que el éxito lo tenemos asegurado porque tenemos un ayuntamiento que defiende y que se preocupa con la gastronomía y luego tenemos una organización perfecta, perfecta a través de José y la plantilla de chef que nos va a acompañar, y ya ellos hablarán de ellos, que nos van a acompañar en este festival. Se trata de una oportunidad única que congregará a lo mejor de la restauración de la provincia y que tiene como objetivo dinamizar la experiencia de los más destacados y reconocidos chefs del panorama nacional, además de contar con talleres, catas, ponencias y un concurso de mini-chef. De gusto va a ser un festival gastronómico que va a contar con los más grandes del panorama nacional, grandes estrellas Michelin, como podéis ver, y aquí atrás lo tenemos, a David Muñoz, que tiene tres estrellas Michelin y está ahora en todos los programas de alta audiencia, Samantha Vallejo. Tenemos también aquí, como ya, a Mario Sandoval y, cómo no, a nuestro cocinero almeriense, que no podía faltar otra vez a nuestra cita, que muchas gracias, José Álvarez, que el año pasado confiaste en Huercalovera, confiaste en Degusto, y esta vez vuelve a confiar en nuestro pueblo en Degusto y, cómo no, siempre con la marca Almería que será la protagonista de este evento. Cita ineludible para los amantes de la gastronomía y todos los simpatizantes de la cocina y el buen paladar. Los próximos días, 11, 12 y 13 de abril, en el pabellón deportivo Huercal de Almería.